Nuestra diputación del ALGAR este año va a ser la capitalidad de los palomos y es una disciplina bonita que va a tener tanto al campeonato de autonómicos de los mayores como también el juvenil de los chavales que se inician en la colombicultura y en este deporte, en esta competición del juvenil es donde hemos querido dar un salto de calidad se venía practicando tradicionalmente en la residencia de los deportistas en pabellones, en albergues pero gracias también a la Dirección General de Deportes vamos a contar con las inmejorables instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, del CAR de los Narejos, para que sea la sede donde los chavales estén durante todas las jornadas se trasladarán al campo de vuelo del ALGAR para donde se va a hacer la competición pero van a disfrutar con ese salto de calidad que decía de las instalaciones del CAR la mayoría de los chavales que vienen son de fuera de la región de Murcia van a disfrutar de nuestra playa, de nuestro mar menor, de todo lo que le vamos a ofrecer también con la Junta Vecinal del ALGAR hemos preparado un paquete importante de visitas turísticas para que conozcan nuestra ciudad y obviamente a través del deporte que el turismo sea una realidad Es un honor estar en la ciudad de Cartagena que impresiona nada más entrar aquí esta carga de historia y de tradición, de historia por la historia y de tradición porque la colombicultura tiene sus orígenes en la comunidad de Murcia y en la huerta sobre todo en el ámbito rural. Este año ha sido designado la localidad del ALGAR que por cierto es un escenario envidiable para realizar dos campeonatos de los más importantes de la colombicultura. Tenemos el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas que es indudablemente un evento de primera magnitud nacional y sobre todo lo que es el alma mater de la Federación Española de Colombicultura ahora porque estamos intentando potenciar intentando como es normal fomentar la afición entre los jóvenes y un evento de máximo nivel el máximo nivel es el Campeonato Nacional Juvenil que también se va a celebrar en la localidad del ALGAR con lo cual lo vais a tener todo. O sea que Cartagena y el ALGAR van a ser los anfitriones de la colombicultura a nivel nacional e incluso internacional porque está centrada a los intereses en los campeonatos nacionales de España que es la puntera en este deporte y en primer lugar quiero agradecer a la Dirección General de Deportes y al Ayuntamiento de Cartagena lo fácil que nos han puesto para la organización de estos dos eventos. Quiero también agradecer a la Federación Española y a la Federación Murciana que hayan confiado en nosotros para que estos dos eventos de alto nivel tengamos el honor de tenerlos en nuestro pueblo. Y la enhorabuena a la Asociación de Colombicultura del ALGAR por ser capaz de traerlo y poder difundir y que el nombre del pueblo del ALGAR recorra todos los riscones de España. Espero que todo discurra muy bien porque esa es nuestra intención y el cariño que le estamos poniendo y bueno, espero que los chavales disfruten de todos aquellos eventos que les tenemos preparados y que estamos organizando para que ellos se lo pasen bien, para que al final sean unos buenos profesionales de la columbicultura y unos embajadores en cada una de sus ciudades de este deporte tan precioso. No puedo expresar la ilusión y la satisfacción que tenemos todos los componentes de la Sociedad de Colombicultura del ALGAR al organizar este evento y vivirlo porque es una experiencia que se vivió hace 28 años con dos campeonatos de España que creo que fue el segundo pueblo que había organizado dos eventos paralelos. Pues para todos, todos muy emocionados, queremos trabajar bastante, estamos organizándolo bien, estamos bastante formando un buen equipo y nada, agradecer también la colaboración y la ayuda que tenemos del Ayuntamiento de Cartagena, de la Dirección General de Deportes, de la Junta Vecinal, de la Asociación de Vecinos y sobre todo la confianza que ha depositado en nosotros y en nuestro pueblo la Federación Murciana y la Federación Española. Y nada, decir que a los participantes que vengan, que se encuentren como en su casa, que nosotros aunque no tengamos palomos compitiendo, son todos nuestros. Entonces nosotros vamos a luchar por que todo el mundo se vaya a lo más a gusto y que ellos disfruten de las playas, de nuestro pueblo y de todo lo que hay. Y que, bueno, de alguna forma, pues cada vez que venimos a Cartagena a largar, estamos encantados y además, pues los socios que vienen, el turismo, los monumentos, las cosas que hay que ver aquí no se pueden igualar a ningún sitio. Este año, gracias, como ya decían los predecesores, tanto la Dirección General de Deportes como el Ayuntamiento, como lógicamente la Presidenta de Largar, pues se ha conseguido un sitio idílico dentro de un entorno idílico y dentro de una ciudad idílica que, de alguna forma, pues todo el mundo va a disfrutar. El turismo que va a venir va a ser bastante importante. Y, bueno, al final, pues la Federación Española, pues siempre se presta a que Murcia haga eventos. Murcia, bueno, ha apoyado siempre Cartagena, ha apoyado siempre Largar. Por lo menos en los últimos años hemos hecho varios concursos importantes, han salido todos bien y esperamos que, de alguna forma, pues dentro de nuestras posibilidades hagamos un maravilloso campeonato de Comunidades Autónomas, de Nacional de Comunidades Autónomas y, por supuesto, el Campeonato Estrella, que es el Campeonato Nacional Juvenil, que, bueno, que va a ser dentro de un marco idílico y que los niños, pues se lo van a pasar estupendamente, van a hacer su deporte, van a viajar y van a ver cosas. Columicultura es una federación muy seria, una federación que si ha escogido Cartagena y el Algar lo ha hecho porque era la mejor opción y me consta que han tenido rutas y encuentros en múltiples localidades, también de la región de Murcia. Por lo tanto, si el Algar es la elegida, sin duda es porque era la mejor opción. Y por eso, concejal, te quiero dar las gracias porque sé que este también ha sido un empeño del Ayuntamiento de Cartagena. Y lo ha sido por las veces que me ha hablado de esta competición, que no ha sido una ni dos. Y mirando a Paqui, a la presidenta de los vecinos que viven en el Algar, me hace ver el espíritu real de las personas que dan su tiempo por mejorar la vida de los vecinos. Esto se llama vecinos que ayudan a vecinos. Y por eso, Paqui, yo te quiero dar las gracias porque no es la primera vez que estás en medio del deporte, porque sé que te apresuras a que las cosas se hagan bien y me consta también que estabas deseosa de que esta prueba cayera en el Algar sí o sí. Yo lo intenté también. Pero vosotros teníais más fuerza que yo porque vosotros sois los que hacéis el deporte y por eso también a Pepe le quería dar las gracias que ahora volveré con él. Y a Carlos, porque vuestra sociedad hace que la colomicultura en el Algar tenga sentido y que Cartagena también, para vuestro deporte, sea un referente regional. Y por lo tanto, hay que darte las gracias personalmente porque el trabajo que habéis hecho para que esta prueba llegue aquí solo lo conocéis vosotros. Y por eso os quiero dar las gracias de verdad. Y a mi compañero, porque digo que soy el presidente número 61 de las federaciones deportivas de la región de Murcia, igual que el concejal número 46, quiero darle las gracias a Pepe porque la Federación de Colombicultura de la región de Murcia es una federación que cumple exactamente con todos esos propósitos que una federación debe tener. Es capaz de coordinar a tantísimos clubes, asociaciones, sociedades que velan también por la defensa no solo de su deporte sino de la protección de los animales. Y por tanto, frente a aquellos que se empeñan en destruir el deporte por cuestiones ideológicas, nos tenemos que plantar y nos plantamos para decirles que sencillamente que va hasta allá y que lo que vamos a ver en el Algar en el próximo mes y medio va a ser puro deporte que hace que no solo los más mayores sino los más jóvenes se puedan involucrar de una manera tan directa, tan pura y tan sana.